En un momento iremos a California para informar que ya fue puesta en libertad como estaba previsto Emma Coronel, la tercera y última esposa de El Chapo Guzmán En un momento le tendré todos los detalles Pero ya estamos enlazados con Diego Fernández de Ceballos El jefe Diego y su bitácora de la resistencia A quien le digo, en este momento le gustaría compartir con usted y con nosotros su inquietud sobre el futuro Su punto de vista, su análisis, respecto al futuro de Marcelo Ebrard Ahora que ha pasado todo lo que ya usted conoce Diego, ¿cómo te va? Muy buena tarde, gracias como siempre por tu colaboración Gracias José, buenas noches En primer lugar, sobre Marcelo Ebrard, poco se puede decir Porque nadie sabe qué es lo que hace y qué se puede esperar de él Siguiendo los pasos de quien fuera su maestro Manuel Camacho Es impredecible y más ahora después de su nueva derrota dentro de Morena Una derrota que estaba anunciada desde hace varios años Parece increíble, José, que siendo él la corcholata más inteligente y experimentada Haya sido quien formuló públicamente la propuesta más rastrera para ganarse la voluntad presidencial Recordemos que ofreció de llegar a la presidencia Crear una nueva secretaría de Estado y poner al frente de ella a un hijo de López Obrador Abyección de ese calibre nunca se había visto Si desde hace varios años escuchó del mundo oficial es Claudia Si hubo un derroche multimillonario de recursos públicos en su favor Si se dio la cargada de gobernadores oficialistas y de secretarías de Estado para beneficiarla Toda la competencia fue una bufonada Las cartas estuvieron marcadas Las últimas tracaladas que denuncia Ebrard respecto de las encuestas Fueron nada más para remachar con broche de oro el pedazo divino Iremos viendo qué tan marginal resultará Ebrard durante la competencia electoral Pero las ambiciones personales por 20.000 cargos públicos que estarán en juego el próximo año Van a generar una polvareda política que nos impedirá ver con claridad el mejor camino para México Por una cosa José, porque es tiempo de los llamados chapulines Que brincarán de un lado a otro y a otro más Está tan degradada la vida pública que abundan los políticos Que siempre traen en sus bolsillos un elocuente discurso para justificar sus traiciones Les sobrarán motivos para riar banderas Pasarse al campo contrario y tratar de destruir la trinchera que ahora ocupan Por eso, que nada nos tome de sorpresa Que no haya ilusos para que no haya desilusionados Los ciudadanos libres en el frente amplio con México y con Xochitl Enfrentaremos al narcogobierno con todo lo que ello implica El próximo presupuesto federal, el del año próximo Será un gasto superior a sus ingresos por más de 400.000 millones de pesos Dinero con el que tratarán de comprar el voto de los más pobres A quienes debemos decirle, como lo ha reiterado Xochitl Galvez Que a nadie le quitarán los apoyos económicos que ahora reciben Pero que deben votar por quienes puedan lograr la unidad nacional La concordia entre los mexicanos La vigencia de la ley El verdadero crecimiento económico La creación de más fuentes de empleo Y en general, mejores condiciones de vida para todos Si el actual gobierno En vez de derrochar Cientos de miles de millones En cada una de sus obras caprichosas Los hubiera invertido En servicios de salud En mejorar la educación pública En combatir debidamente al crimen organizado En atacar eficazmente la corrupción y la impunidad Y en muchas tareas prioritarias Se hubieran evitado Cientos de miles de muertos por el COVID Más de 160.000 asesinatos Docenas de miles desaparecidos Y no hubiera crecido en este sexenio El número de mexicanos en pobreza extrema El proceso electoral en el que ya nos encontramos Definirá nuestro futuro Y el de las próximas generaciones Por supuesto No hay tiempo que perder Hoy más que nunca Las mujeres y los jóvenes Son la verdadera esperanza Para lograr un mejor México Para todos Mover a millones de indiferentes Para que participen con valor y generosidad En las próximas elecciones Es tarea impostergable Del Frente Amplio por México Con Xochitl Galvez Parece una ironía, José Pero esos millones de indiferentes Tienen en sus manos El resultado electoral Y con él El destino de México Diego, te agradezco mucho Tu colaboración Solamente una pregunta ¿Consideras tú que hay maña Como dice Mauricio Octave El alcalde Miguel Hidalgo Que hay maña política Para bajar a Xochitl Galvez De los cuernos de la luna Donde la trepó el propio presidente De la república En mes de junio? Es una maña Tan burda Como evidente Por supuesto Si hay irregularidades En los procedimientos Que exigió El fraccionador El que hizo ese desarrollo Inmobiliario Pues que vayan sobre de él Pero que vayan sobre Una De las compradoras En vez de ir En todo caso Si hay motivo legal Contra todos los que compraron En esos lugares Porque van solo contra ella Porque ya no saben Que hacer con ella Porque le tienen pánico Y porque viene creciendo Como no viene creciendo Su corcholata Sin embargo Entre más le peguen Más la fortalecen Y por supuesto En eso estamos comprometidos Ya Muchos Muchos millones De mexicanos Gracias Diego Como siempre Un saludo cordial A ti Adiós Adiós Diego Fernández De Ceballos